Y de manitos arriba mi gente ¡Uepa! ¿Cómo dice? ¡Michael Salazar! ¡El soñadito de Yauli! ¡Y los graviosos de la bandurria! ¡Explosión musical! Anoche durmiendo contigo, trabé mi nombre en tu cuecho ¿Qué más quería sin rato? Me recuerdo a ti asquilado Cuando me alejé chiquilla, no quiero que andes llorando Preguntando por mi nombre, queriendo volver conmigo Mi nombre quedó grabado en tu pecho Pero me fui de tu lado por Ingrata ¿Y ahora qué quieres? ¡Que vuelva! ¡Ya no! ¡Puesanita Ingrata! Corazón de piedra tiene Recuerda que yo te amaba Con mi corazón sincero Cuando te den un mal pago Te acordarás de mi nombre Pero ya será muy tarde Te corregan tus errores Olvidarás, olvidarás Todos tus orgullos Olvidarás Aprenderás, aprenderás Amar y no solo aprenderás Olvidarás, olvidarás Olvidarás, olvidarás Todos tus orgullos Olvidarás Aprenderás, aprenderás Amar y no solo aprenderás Oye Michael Para todas las ingratas Para las caprichosas Las panidosas Para las interesadas Las chorcampinas Las chorcampinas Las chorcampinas Las chorcampinas Ay, ay, ay Rubén Menezes Quispe Caladías Palmeda Puente Piedra Solterito, solterito Toda la vida, toda la vida Michael Michael Michael, Michael Salazar, desde Yauri, Huancabelica.